El invitado especial, el invitado de honor Ok, somos tres, tío, mira el otro se va a... El quinto pino, tío El quinto pino, tío Mierda, se hace colar o... Se ha colado a otro, tío Es que es lerdo Y va a su muerte final, ¿sabes? ¿Qué hace el protagonista? ¡Ay, LOL! ¡Mierda! No jodas ¡Ah, está allí! Están mirando mal, hay que buscar las drogas ¡Noooo! ¿Pero dónde están las papillas? Es que el tipo ese es tonto, tío Empieza la partida y ya va a lo loco ¡Eh, tengo no! ¡Está allí! ¡Ehm, ¿qué? ¡No! ¡Que lo tengo al lado! ¡Noooo! Bueno, este tipo no, 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 no Tengo como cinco cogidas Pero el tipo está al lado, está al lado, pero literalmente No, no, no dejó ni lugar para... ¡Ay! ¡La presentación! Es verdad, ni me he presentado, ¿sabes? La gente va a decir, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Ay! ¡No! ¡Me ha matado, hijo de puta! ¿Qué cojones? Primera ¡Vámonos! ¡Qué buen mapa! ¡Qué buen mapa! El mapa está, está, está decente, ¿eh? ¡Cuidado! ¡¿Qué mierda es eso?! ¡Es un muñón! ¡Ah! 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 ¡Que hay tres! ¡Ah! ¡Que hay tres, tío! Soy el recogepapillas ¡No, mierda! ¡Me estás jodiendo! ¡Coge la papilla! ¡No viene nadie! ¡Corre! Muy bien, se nos acaba el camino Allá hay otra, pero tenemos que entrar Por allá Ya está, este lugar está limpio Está limpio, ¿sabes? Pues yo lo veo más sucio que otra cosa, ¿eh? Fíjate el suelo, ¿sabes? ¡Ay, mierda! ¡Mierda, tío! ¡No! ¿Por qué caminan así? ¡No! ¡El puto muñón! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Lloran, lloran! ¡No llores, muchachos! ¡No puede ser! ¿Qué lloran estos? ¡Eso no! ¡La puta madre! Ya está, este lugar está limpio Está limpio, ¿sabes? Y el puto muñón va sin brazos Pero corre en su puta madre ¡No puede ser! ¡Ay, voy a tener que darme vuelta! ¡Por qué lloran! ¡Prepare lloranus! ¡Prepare lloranus! ¿Por qué lloran estos? ¡Wa, NOSO! ¡No está nada! La gente te va a recordar Yo estoy dentro otra vez, ¿sabes? Soy gilipollas Es decir, dentro del server No graba el programa Me empieza a grabar Y me salgo Y el puto muñón este, tío Parece que se está riendo de mí ¿Muñón? Acá yo ¡Listo, ganamos! ¡Easy! ¡Easy! ¡Easy da! ¡Oh! Todo gracias a... Iba a decir a mí ¿Cuántas tartas le agarraste exactamente? Yo agarré como... ¿10? ¿10? No sé, ya lo verás en el video Ya verás ahí como una recopilación De las tuve papillas Que... No sé Yo más de 5 he cogido Aquí hay muñón y hay una Aquí hay otra y... Mira, coge la que hay... La cojo yo, ¿sabes? Sí, 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 sí La cojo yo Oh, mira, acá hay una Pero hay como una... ¡Ay! ¡Es un muñón! ¡Toma, que hay 3! ¡Es que hay 3, tío! Soy el recogepapillas ¡No, mierda! Estoy buscando la otra y... Está secada ¡No, estoy trabado! ¡Lul, aquí hay otra! Esa, esa es la que te decía ¡Lloran estos cuadros! ¡Eso! ¡La puta madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!